Hola a todos y bienvenidos al episodio número 95 de Hablemos de Perrete. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno. Pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto, porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos con una duda de MdescampsSD que me hace por Instagram sobre el tema de perros territoriales, pero antes no me olvido, pasaros por la web de shilas.es, tenéis la newsletter para apuntaros, tenéis las redes sociales, tenéis quien soy. Y algo que quizá haga en la nueva web es poner los títulos, porque claro, yo soy de la generación de las titulitis con muchos títulos, bueno muchos igual no son tantos, claro, pero en seminarios de especialización y demás, que por cierto traigo un seminario brutal de clicker con Katja Pedersen sobre moldeado y shape, bueno sobre shaping moldeado que es lo mismo, sobre cadena de comportamientos, sobre loops, sobre encadenamiento hacia atrás. Bueno, es una maravilla para los que ya sabéis un poquito de clicker, los que trabajáis con clicker, no os lo perdáis porque es la primera vez que viene a España y va a ser la leche, lo tenéis. Hay un evento por Facebook, pero si vais a mi Instagram, que mi Instagram es shilas barra baja training, ahí tenéis en alguna de las fotos del feed, tenéis el cartel y para cualquier pregunta o duda sobre el seminario, me mandáis un mail a info arroba shilas punto es y ahí os aclaro, será en Barcelona, será el penúltimo fin de semana de mayo, sábado todo el día de 10 de la mañana a 7 de la tarde, domingo solo mediodía de 10 a 2, con lo cual esto lo hago así porque los que venís de fuera de Barcelona, venís bien y os vais a una hora decente a casa para luego el lunes volver a trabajar. Va a ser muy interesante, va a ser teórico porque tampoco podríamos construir un comportamiento en dos días, si trabajas con clicker, puedes apañarlo, pero no es así, con lo cual va a ser teórico, vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a ver vídeos y vamos a hacer unos másteres del universo de clicker, casi nada. Así que bueno, los que estéis interesados, ya está, no me enrollo más y me voy con esta duda. Hola Shila, ¿cómo vas? Oye, pues muy, muy bien, muchas gracias por preguntar, escucho tu podcast desde hace tiempo y me encanta, muchas gracias. Te escribo desde Colombia y quería comentarte una idea de podcast, los perros pueden ser territoriales con otros perros o es como dijiste en un podcast que ellos solo quieren protegerse a sí mismos. Te cuento a mi perro Kaiser, arroba Happy Kaiser, que sepáis que este perrito tiene Instagram, todo el mundo va a chafardearlo ahí a ver cómo es. Lo recogí hace tres años, me lo encontré en la calle y lo adopté. Él no está castrado y al principio era un príncipe, ahora cada vez que ve a un macho entero entonces comienza a pelear y se vuelve todo un alboroto del que ha salido herido muchas veces. Y lo hace únicamente cuando está con nosotros, los de la casa. ¿Hay manera de controlar esto sin tener que castrarlo? Vale, vamos a ir de atrás alante de la pregunta. ¿Hay manera de controlar esto sin tener que castrarlo? Sí. ¿Cómo se hace? Igual que castrado. Simplemente cuando castramos a los machos, lo que nos ayuda es que al quitarle la testosterona, que es el neurotransmisor y la hormona relacionados con la agresividad y el impulso sexual, quitamos ese poquito de hebra, buconería y de arremeter hacia adelante y de enseguida te muerdo, enseguida te ladro, enseguida te gruño. Quitamos también el impulso sexual y evitamos peleas en épocas de celo, que ahí sí que no hay educador que te pueda solucionar la papeleta. Si hay una perra en celo y hay varios machos enteros, tonto el último. Ahí, para montarla, se van a acabar discutiendo, ¿vale? Entonces, ¿es necesario? No. ¿Ayuda a castrarlo? Sí. Entonces, cuando tenemos un macho entero y teniendo en cuenta los beneficios para la salud que tiene que castrarlo, pues los educadores recomendamos castrarlo, pero es que se trabaja exactamente igual. Quizá tardes un poco más, quizá te cueste un poco más, pero se puede. O sea, esto de castrarlo es una decisión vuestra. Este podcast es distinto a otro, si he hablado del tema, por una razón muy importante. Me escribe desde Colombia y el perro se lo ha encontrado en la calle. ¿Por qué digo esto? Porque en Colombia, como en otros países, hay perros ferales, hay perros salvajes. Y si este perro es de la calle, yo no sé hasta qué punto es feral o salvaje, ni cuánto tiempo ha estado viviendo en la calle. Cuando hablo de perro feral o salvaje, hablo de perros. Primero, que hay mucho abandono y muchos perros reales, digamos, perros que han nacido y crecido en la calle sin contacto con los humanos, que no debe ser el caso porque dudo mucho que, bueno, no sé con qué edad te los he encontrado, ya empiezo a divagar. O sea, no lo sé, no sé si es feral tu perro o no. Ni sé si te lo encontraste con heridas. Claro, ya eso es como siempre os digo, no tengo que suponer todas las variables del tema. Lo que sí que yo creo muy personalmente, por lo poquito que pones, que si es un perro de la calle en un entorno con tantísimos perros ferales enteros machos y has sobrevivido y te lo has encontrado y ha estado bien, ese perro, ese problema no lo debía tener. Otra cosa en la que me refuerza esta idea es que solo se pone así cuando estáis vosotros. Aquí hay dos posibles cosas. Nace del miedo, ¿vale? No es territorial, evidentemente, el perro, pero una es que se asuste tanto cuando no estáis vosotros que en vez de optar por pelearse, opte por huir o quedarse paralizado, que son las tres gestiones de miedo, o bien que estando vosotros os asustáis porque a lo mejor una vez hubo una discusión entre perros, una peleita o una tal, os asustáis o le corregís o corregir, no me refiero a tirón de correa que si me escuchas sé que no lo haces y sé que no le riñes, sino simplemente a decir, ay, 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 cuidado, ¿eh? Bien, pero con una sensación de miedo, nervios, alerta, peligro, olor de feromonas, complicaete, ¿vale? A lo que va a reaccionar. Caben estas dos opciones. Me inclino más por la segunda, ¿por qué? Porque solo reacciona estando vosotros. Pero la primera no me encaja tanto porque si ha estado en la calle, no estando vosotros se va a pelear por estar más seguro. Me inclino más por la segunda porque además solo lo hace con machos enteros. Y normalmente cuando los perros con perros se pelean, hembras con hembras se pelean, o machos enteros se pelean con machos enteros, ahí nace de que pensemos que eso puede pasar. Tú crees que tu macho se puede pelear con un macho entero porque es territorial, porque es dominante o por lo que sea, y ya vas con el miedo en el cuerpo, le transmites ese olor de alerta, peligro, reacción a través de las feromonas y tu perro se va a pelear con machos enteros. ¿Por qué? Porque tú de algún modo le has enseñado a temer y a reaccionar de esta manera. Con lo cual aquí yo me inclino a pensar que es su gestión vuestra y que de algún modo se lo habéis enseñado vosotros. ¿Qué te recomiendo? Que hagas un trabajo tuyo interno, que te relajes. Y para eso lo que recomiendo siempre es interacciones controladas. O bien que vean perros detrás de una valla, de un pipicán o algo así, pero no perros que vengan a ladrarle a la valla, sino perros que estén ahí, que tengan la oportunidad de acercarse a la valla a saludar o no. O encuentros con correa, pero siempre debe ser todo muy relajado. Porque si ha estado en la calle, ha vivido en la calle, ha sobrevivido en la calle, ahí estando vosotros hay ese factor variable. Ya sea porque el perro se siente más seguro, que no me encaja tanto, pero bueno. O bien porque os da más cosita, ¿no? A lo mejor una vez le marcaron y ya vas con el miedo en el cuerpo, que es que es irracional el miedo, que lo digo así muy fácil, pero que otra cosa hay que pasarlo y hay que vivirlo. Y por eso reacciona. Así que no, no es por territorialidad, no es imperioso ni absolutamente necesario que lo castres, porque lo va a seguir haciendo. Lo único que hacemos al castrarlo es que a lo mejor en vez de morder, ladra o gruñe, por ejemplo. Pero va a tener el mismo problema, con lo cual no es necesario que lo castres. Pero sí que, si por ejemplo hay alguien en la familia que lo pasea y con esa persona no lo hace, aprended mucho de esa persona, porque esa persona lo está paseando de forma muy tranquila, muy relajada y a veces no interviene. Nosotros tendemos a intervenir en las interacciones de los perros y ellos saben, ellos sabrán. O sea, si está mínimamente bien y equilibrado, los dos, ellos saben cómo apañarse. A veces vemos una pelea, pero cuando terminan hay babas. Es una discusión como la que puedes tener con tu madre, con tu padre, con tu pareja, con tu hijo, que hay mucho grito y aspaviento y a lo mejor un portazo, ¿no? Dramatizando mucho. Incluso, pero os seguís queriendo igual, ¿sabes? Entonces, con perros viene siendo lo mismo. O sea, sí, hay mucha baba, mucho revolcón, mucho... Pero no llega la sangre al río. Es una discusión. Nos asusta, claro. No digo que haya que dejarlo. Además, y más, si no conocéis mucho a vuestro perro, al otro perro, o tenéis un profesional cerca o así, ¿vale? Pero también quiero quitarle un poco de hierro al asunto que a veces dramatizamos de más un gruñido, un marcaje o un revolcón. Y aunque son comportamientos establecidos en los de alerta, de agresividad, digamos, no es nada más que avisos. Y, oye, es lenguaje canino. Es así. Así que, bueno, espero que te haya ayudado este episodio, este podcast, como lo llamáis, que me hace mucha gracia que lo llamemos podcast a los episodios del podcast. Pues cada episodio también es un podcast. Nada más por hoy. Nos escuchamos el próximo día. Mientras tanto, os leo en comentarios que me hacen mucha ilusión. Y hasta pronto. Adiós.